Una vez finalizado el anuncio de los cuatro cambios en su gabinete, el jefe de Estado se refirió a la segunda denuncia de paternidad surgida desde el Alto Paraná y que se hace pública justo en el día en el que se conmemora el primer aniversario del triunfo de la Alianza Patriótica para el Cambio, gracias al cual Fernando Lugo llegó a la presidencia de la República del Paraguay. Al igual que ante el primer caso de paternidad, Lugo afirmó que se someterá a la justicia. El anuncio lo hizo primero mediante un escueto comunicado y posteriormente en una conferencia de prensa. Dejo absolutamente claro que estamos dispuestos a actuar siempre con el argumento de la verdad y ponernos a disposición de todos los requerimientos que surgen en el ámbito de la justicia y mantener este tema como ya lo he señalado previamente en el ámbito estrictamente privado. Sobre la supuesta paternidad del presidente de la República, el senador Carlos Filizola minimizó el hecho y aseguró que es una cuestión privada y que Fernando Lugo debe resolverla como tal. No hay nada ilegal ni nada inconstitucional, se puede discutir la cuestión de la iglesia, ese es un tema que va dentro del ámbito de la iglesia católica, que es una institución, este es un estado laico, el presidente tiene que ser juzgado por su actuación como presidente, como mandatario, como la gestión que él hace, la que hay que juzgar y es la que hay que evaluar, no la vida privada. Benigna Leguizamón, quien actualmente vive en Ciudad del Este, es la denunciante que reclama al primer mandatario de la paternidad de su hijo de seis años, quien fue engendrado en el año 2002, cuando Fernando Lugo aún era obispo de San Pedro.